En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Siguiendo con más información, trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se encadenaron en las instalaciones del centro asistencial exigiendo el pago de los salarios. El director confirmó el giro de 2.000 millones de pesos por parte de la Gobernación de Arauca. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se encadenaron al ingreso del centro asistencial por la falta de pago de sus salarios. El director encargado aseguró que ya se giraron los recursos. Ya esa situación pasó, digamoslo así, se solucionó. En ese momento, como lo he manifestado en anteriores entrevistas con ustedes, estamos a la espera que llegue el recurso. Entonces, pues ya hicimos una formalización de un acta en el cual nos comprometemos a pagar en esta semana el recurso y pues ya el personal está, pues sí, está ahí a un costado, pero de todas formas es importante aclarar que el personal que no labora, pues obviamente no se le pagarán sus días de trabajo porque no podemos asumir esa parte. El director del Hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que a los empleados por orden de prestación de servicios se le adeuda hasta ocho meses. Bueno, el de OPS sí hay personal que se le adeuda entre cuatro hasta ocho meses de salario, sí. Y pues obviamente en muchas ocasiones el personal de OPS, como el recurso va llegando y se va pagando, entonces ellos en la medida en que van obteniendo los salarios, pues ellos van legalizando sus cuentas. Y cuando llega el recurso se paga lo que esté ahí en la tesorería. El funcionario aseguró que el recurso fue enviado a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Estamos ahorita en este mismo haciendo el ejercicio de revisión de eso y ya se mandó el recurso, parte del recurso se mandó a la unidad y pues la idea es que la unidad nos haga esa tarea en el día de hoy para ver si el miércoles o jueves ya tenemos el recurso en la tesorería del Hospital San Vicente. Al finalizar la semana se estarían abonando los salarios a los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. ¡Gracias!